Bienvenidos chicos y chicas, chicas y chicas de youtube Para un nuevo video de Persona 5, Persona 5 Bueno, estamos en el día 1 Y vamos a empezar pues Hacer cositas Venga, vamos a ir a Shibuya Shibuya y nos vamos a ir a Underground Mail Que estás por aquí Underground Mail, vale No Mail, no Mal, vale Vale, a ver, una cosita, ahí Vamos a comprar Bionutrientes para tener 4 y Bionutrientes, creo que era en la flor ¿No? Así que vamos a aprovechar Bionutrientes 4, ¿no? Vale 4 Bionutrientes, correcto Vale, ahora nos vamos a Underground Wild K Vamos a Puestos de vida, no es de nuevo El de la El de la vida Que tiene el icono de vida Los otros son cajeros, creo Para, para Y aquí vamos a comprar 5.000 Pavazos por el Vitality Ahora Con esto sube El Prophecy Porque con esto es con lo que se chuta El colega Para subir Un poquito más de Proficiencia Vamos a ir a Central Street Ahora Vamos Y vamos a comer Y vamos a pedir un Hot Coffee Para, para, para Para, para, para Vamos adentro Let we go Vamos a pedir un Hot Coffee ¿Qué quiere usted, señor? Un Hot Coffee Vale Con esto subiremos Knowledge Y Goods Y sale baratito Goods Y No Knowledge Perfecto Vale Después volvemos a ir al restaurant Y nos vamos a ir al Bad House Los domingos siempre vamos a tener Un día De viajar mucho O casi siempre Las respuestas van a dar Un poquito igual Dejo un poquito aquí La respuesta Por si alguien La quiere Nos vamos al Bad House Para subir Charm Bad House Estaba por aquí atrás Si no recuerdo mal Bad House Correcto Let's do it Vale Con esto subimos el Charm Y el día se acaba Un día Bastante Productivo En cuanto a subir cosas Vale Un puntito más Para Charm Vale ¿Quieres irme de vuelta? Vale El día se acaba con esto Y pasamos al día Two Es un día clave ya Para ir avanzando En el castillo En el castillo Espero que no moleste mucho Y si molesta Pues lo siento Pero es que Estoy malo Y el grabarnos Se detiene Ya sabéis Cómo va esto ¿No? No podemos frenar O sea que hasta el anochecer No decidimos nada What the hell Pues eso Hasta la noche Solo tenemos que avanzar Yo soy la razón ¿Sabe que es un día bastante clave Para ir avanzando Es un día bastante organizado En ese sentido Pensé de esta escuela Como mi propio castillo Hay incluso estudiantes Que me sentí Para expulsión Simplemente porque No les gustaba Lo voy a, por supuesto Rescindar Lo voy a Veramente Lo siento Por poner Innocentes Innocentes Through such Horrible Actos Soy Arrogante Shalow Y Shainful Person No Estoy peor Que eso Voy a Tomar Responsabilidad Y Me maté Por eso ¿Qué? ¿Se dice eso? Me maté ¿Se? Mr. Kamoshita No está bien Mr. Kamoshita Por favor No está No está Por ahora Everyone Return To your classes I Don't run You bastard She-ho Still alive Even after all the things That made her want to die You have no right To run from this You're right You're absolutely right I should be punished Vale Como estaba ahí Medio contestando Y como estos van avanzando Y hablando de momentos solos Pues estoy dejando que más o menos Hablen un poquito Antes de proseguir yo Trabajando esto Con un mejillé Ahí está Van a ver esto aquí Vale A ver Esto por aquí No Esto no era Esto no era Esto mejor Vale Vamos a ir avanzando cositas Por lo menos estaremos una orilla más o menos Un poco para que salga rentable ¿No? Ya sabemos que este juego es más largo que un día sin pa Ahí está Pues hala Que rápido hemos conseguido El trofeo No se puede hacer la captura de pata Quiero que hace la captura de pata Coyo Vale Bueno el juego Vamos a tener que llegar hasta Hasta diciembre Creo, ¿no? No, hasta marzo del siguiente año Marzo Hay que hacer luego una nueva partida más No, vamos a tener aquí La vida y más ¿Sabes? Vale Vamos a ir avanzando rapidito Porque si no Que no se por nada Hoy casi No No ¿Qué estás? No ¿Yo Déjito? ¿ jesor real ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, realmente es que no nos ha dejado todavía guardar, porque ha empezado todo a ir automático. Estamos en un momento de mucho bla, 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 bla. La respuesta va andando un poquito igual, lo único que quiero llegar otra vez a... Una casa... Quiero llevarme a casa... Y déjame moverme... Vale, deja irme ya, por favor. Casi un día muy largo. Vale, vamos a volver a ducharnos, que ha sido un viaje trato, pero antes de ducharnos vamos a coger de la máquina un par de bebidas de nuevo. ¡Coño! Adentro, let's go. A subir al char. Vale, el día 3 es un poco día libre, ¿vale? Así que el día 3... Podemos tornárnoslo libre. Porque no vale para nada. De hecho, a lo mejor es hasta autoguiado. Pero va... Va solo el día 3, podemos hacer lo que queremos. Aunque como está marcado en rojo, igual va sobre raíles en el día, ¿no? Yo creo que va a ir solo el día entero. Como no queremos calentarnos mucho la cabeza... Vamos a ir un poco... A la primera opción y hasta luego, o sea... Ha sido un día de estar por casa, de cocinar un poquito. Y hasta luego. Día rápido. Vamos, con el cuarto día. En uno de estos días quiero guardar, ¿eh? Vale, eh... Vale, de momento no hay nada... Relacionado con respuesta. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido a la fiesta. No en todo. No en todo. esta no es la misma que nos está haciendo la entrevista esa bueno en el interrogatorio vamos a ir a la tienda de armas que la tienda de armas estaba no me acuerdo así que como no me acuerdo lo que vamos a hacer espera un pedazo de save con una catedral abajo he empezado de creo que la tienda de armas estaba Shibuya no, Naoyama no Central Street como hemos guardado creo que estaba aquí eso lo vamos entendiendo vale, las personas ya sabéis que llevo más o menos las personas esto así que al lío mira, quiero ver si me va a comprar la medalla al salir de la tienda hay que responderle but the troll has not to look esto es para mí, ¿vale? ole, 30.000 pavos me cago la leche, así sí, ¿eh? haciendo algo así me cago la leche pues ya estaría vale, vale, vale no tengo ningún problema yo me aparto, usted deja su rollo yo me voy detective Sam tiene algún problema son negocios, amigo ¿qué pasa? ¿qué llevas en en la mochila? enséñamelo pues mucha pasta, tío vale vale decirle en el momento da igual porque no está esto no te interesa vale, nos podemos ir vale, porque daba igual esa respuesta supongo que Morgana nos preguntará ahora al salir vale, ahí esta es la respuesta buena que queda vale, igual que estamos en el cuarto no nos van a dejar hacer otra cosa que dormir así que nos iremos al día 5 una paper bag oye, tú que bien, ¿no? da igual lo que respondamos porque lo único que vamos a hacer es dormir y nos iremos al día 5 quizá sushi quizá gato podemos comer gato te comemos a ti Morgan vale ah, mira si nos dejan dormir no, todavía no vamos a meter safe aunque es indiferente, ¿no? vale a dormir vale vale, en el día 5 en el restaurante hay que leer mesa por mesa para ver de qué habla la gente y las respuestas van a dar igual al darle el nombre a tu equipo conseguiremos el trofeo Phantom Tish for Men veremos a ver si es verdad oh, buen es un buen bueno es muy bueno es muy bueno No puedo dejar que hablen un ratito de ellos. Vale. Todavía no nos dejan ir mesa por mesa. Las calorías, que te van a salir el culo gordo. Te va a salir el pandero que yo que sé. Una cartuchera. Vale. No me voy preguntando por ahí. Venga. Mesa por mesa. Mesa por mesa. Escucha. Me quita un poco. Tampoco es que haya mucho donde escuchar. Ah, vale. Se está echando cosas. Tampoco es que hay una cartuchera. Que aquí no me dejan coger nada. Solo me dejan escuchar. Bueno, esto sí me dejan coger. Bueno, me queda algo por recoger Meat, meat es carne, ¿no? Ahí está Estoy atravesando a una señora, creo Creo que va solo estoy ahora Estoy bien Vale, hay que darle nombre al equipo A lo mejor van a formar un team Podríamos ser... Ryukamora Podríamos ser Ryukamora Y Ando, ¿dónde coño está? Eh... Están modales Es que rompo la cabeza Nosotros estamos ante, hombre Andaba Andaba que te reviento Hostia, las flores le quedan en la cabeza un poco rara Parece el cuerno No hay que ir Y la fuga me pietó Y él no lo había mal Ni es incluso escondido El que te vea El que vea Y la fuga No le失é tu tempero En este No lo 1 No el No le perdí ¡Déjame a los adultos así! La verdad es que los días que son de bla 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 bla... Y más que no entiendo mucho en inglés, pues no decir que... Me empieza a dar un poco todo igual, pues... Es un poco F, pero... ¿Qué te ha dado tanto tiempo? ¿Por qué estás open? Sorry... She... Yeah, but... I wonder... Hey Morgana... What is it? What is it? Anyone... Anyone with... Same for them... That one... Why are you br... We had... I was just one... You mean... I've been thinking... We put a lot of plus... I... If we ignore... Oh... You're under my tutor... Shouldn't we be... Shouldn't we be... But... That means we'll... It's true... It's true... It's true... It's true... It's true... No object... Where's my... Well... I just... I just... I... 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 If the city... That's what I ate... Vale, vamos a ver El nombre del team Ryukamoran Creo que entraría a los phantoms De phantoms Phantoms de mariquita Eso lo usa todo igual De phantoms, de phantoms, de phantoms Nos vamos a llamar Una puchi Ry Vale, sobre todo así Ryukamoran 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 Ryukamoran, tío Ryukamoran mola curiosidad Ryukamoran Ryukamoran Ryukam Taxuo Ryukamoran No es una buena idea, para ti, Ryuji. Es verdad, si nos convertimos mejor conocidos, podríamos dar la coraje a muchas más personas. No me gusta la idea de solo elegir a alguien de la azul, pero vamos a dividirlo en alguien que todos podemos acceder a eso. Hmm, entonces necesitamos una gran ropa que decidimos en unánime. Me gusta esa parte de la decisión unánime. Es como si estamos haciendo algún tipo de pacto. Vale. Ahora cuando volvamos al cuarto, podremos usar mi 1.30 de nuevo. Ay, señor. Vale. Sigamos avanzando. Esto va a dar un poco igual. Las respuestas es estas. Así que, responded lo que veáis. Pues sí que nos han sangrado hoy. Los 30.000 que cogimos era para esto. Vale. Vamos a usar bio-nutrientes en la planta. Así que estamos. Bueno, esto sube... Kidness. Vale, nos vamos a dormir. No podemos hacerlo mal, ¿no? Vale. Y con esto, el arcana full subirá a nivel 3. O debe. En principio. ¿La rehabilitación? Tengo que subir. Lo que es. Ya eres un poco malo. Ahora mismo. Lo que es. Te vas a defender. La fusiónión. Esto está todo... O sea, puede ser. Cuando estás listo en realidad. Pienso tiempo. Si tienes tiempo... Eso es. Gracias a la condición. Lo que es. Le va a hacer. La diva. Vale, el full sube al 3, perfecto. Este acaba el día. Vamos para el día 6. Vale. Esto no nos deja leer, porque está esto a tope. Pero bueno, No Ledge va a subir y durante la clase conseguiremos al Arcana Moves. Tenéis que llevar un Arcana... Deberíamos tener un Personal Lovers. Que ya lo tenemos, pero bueno, en caso de que no lo tuvierais, pues tenéis que buscarlo. Pero... Vamos, nosotros no hemos hecho por tener un Lovers en el equipo. ¿Qué? Así que... Vamos bien. Vale. Uno de un No Ledge... Que sube. Y el Caramun lo vamos a pillar automáticamente. Cómo teело. C racioco a청ar a él. Y nombre es más a... Que víbeyos pipí con. Claro. Y... Os lo más... ...ill future... Cómo puedan ser entrar en la entrada del Joaquín. No hay fear de poder ser un Damage de mi socio. Por hoy. No hay problema. O unquote pueden tener sin. Sin từngamos la libertad. Entonces... Es una dignificante estudiante. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No. No, no. 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 Como digo, deberíamos tener un Persona Lovers, ahí está, como pixie, y lo que vamos a hacer es un pedazo de save, como un catedral, aquí, le damos 9 horas, es una tontería, es que Persona se te lleva mucho tiempo, vale, vamos a hablar con Am, y vamos a pasar tiempo con ella, cuéntame los problemas, tell me about your problems, pasar tiempo con ella, en una otra conversación, tenemos que responder, Are you feeling bitter now? Are you feeling bitter now, ahora? Luego, you make me right, este, después, I call you ignoring you, y por último, let's feeling it together, vale, con esto el Arcana Lovers suba a nivel 2, lobs nivel 2, vale, después de esto vamos a aparecer en el bar, pero nos vamos a ir a un par de sitios, vale, vamos a hacer cositas, vale, Shibuya, y a Underground, guaule, el Key, vale, cualquiera de las revistas, vale, que por aquí, vale, vamos a trabajar de Flower Shop, vamos a aplicar, se puede trabajar, nice, pero como nos conformamos con un solo trabajo, vamos a aplicar, vamos a ir a un poco allá de la cero, era todo, una vez que no se ha regalado, vale, que por aquí nos conformamos con un buen unico. 그냥 esta de las revistas, aunque cruzamos con un wagon a por aquí, no se время de 삼ca tenemos mucho tiempo que Hakkardi y en México, nos acostumbran hacia el conjunto del particulador que formaran hacia elande a su el設定a y encontramos con el ambiente, Shibuya, ACTUAL, vale beat full shop entrar a dinner creo que es esta de aquí beat full shop let's go to work vamos a trabajar para subir la profecía a trabajar vale esto nos va a dar dinerito y una subida de profecía y con esto el día acaba aquí algo más bueno el trabajo no es que sea el mejor de la vida pero 3600 machacantes que nos llevamos o jene en este caso jene chantes bueno por lo menos subimos stats que es la que tengo más baja porque no se pone a trabajar es el stat que tenía más bajo vale automáticamente el día acabamos al día 7 estamos avanzando hoy un montón de días vale cuando nos pregunten la verdad que me gustaría más combatir que estar de Shashara en un juego que casi no entiendo no te tiene mujer la princesa la luna perdón vale la mujer la fe fatal la mujer fatal fatal woman no puedo creer que sea el más listo de la clase como es posible no lo haces tan mal bueno si yo soy así vale el knowledge sigue subiendo un poquito que solo me falta knowledge y profecía para subir al 2 vale técnicamente el resto de respuestas van a dar igual los acontecimientos que siguen vale habrá ahora zonas como momentos vale jefe de la buleadora la cio da igual respuesta Vale, vamos a intentar hacerme una cosita. Vale, vamos a intentar conseguir cosillas. Bueno, vamos a dejar que hablen un poquito... Creo que tienes un punto. Pero, hombre, es tan lento. Estaba todo encargado por ayudar a las personas, no por estudiar. Bueno, tengo algo interesante para mostrarles antes. Ustedes originalmente prometieron que me ayudara con mi misión, después de todo. ¿Misión? Sigue mi. ¿Qué nos trae aquí? Solo haz lo que te dije. Bueno, tengo el sitio web de Phantom Aficionado. ¿Ahora qué? Vea un posto con un nombre completo. Ya lo dije, no hay información sobre los Big Shots, ¿verdad? Pero, hombre, las personas van a ponerle un nombre real aquí. Es una mierda de mierda. No escucharé a lo que digo. No, espera. No hay un nombre en este. ¿Quién es malo conmigo en los chatos en línea? Este tiene un nombre. Ignore esos. ¿No hay algún posto sobre problemas más seriosos? No sé qué hacer con mi ex, quien me trae. Su nombre es Natsuhiko Nakanohara. Se dice que es un informador en la ciudad. ¿Un trabajador de gobierno trae a alguien? Eso debería ser un objetivo. Bien. Ahora, prepara el MetaNav. ¿Vamos a saltar directamente a un palacio? Bien, conmigo. ¡Hey! ¿Qué pasó con toda esa conversación de una decisión unanima? ¿Qué crees que deberíamos hacer? Vale, esto lo voy a hacer. Eso es lo que estoy hablando. Vale, entonces. ¡Vamos! Necesitamos un nombre y un lugar, ¿verdad? Entonces el nombre es... En realidad, no necesitamos un lugar esta vez. Solo ingresa exactamente lo que digo. La palabra clave es... Mementos. ¿Eh? ¿Qué estás tratando de pulgar? Solo escucha a mí. Debería funcionar. Creo que... ¡Ay, jeez! ¿Esto de nuevo? Uh... ¿Mementos? ¿Viste? ¡Mementos! ¿Tenemos un golpe? Justo como pensé. Todo desapareció. Es... Me parece que estoy caminando en el aire. ¿Es ese palacio de Naka Nohara? Venga, vamos al lío. Vale, a ver. Vamos a ver. Si tenemos alguna persona que tenga... Aji o Garu. Vale. Vale. Habrá que mirar si tenemos Gar y... O sea... Garu y... Aji. Iremos mirando a ver. Venga, vamos a ver. Venga, vamos a ver. No, esto se llama... No. No. Lo que sea. Venga, vamos a ver. No. Vamos aquí. No, vamos a ver. Vamos a ver. Es un bonito coche Se los están metiendo todos en el coche A ver por donde me lleva Morgan es un coche ahora Estoy fatal Estoy muy fe Ay por Dios No voy Venga Lío Vamos a ver por lo menos hoy que terminemos este día estaría bien Momento, me meto entrada Vale Va a ser un poco raro Vamos con un coche A ver Persona No me puedo ver el Stats Aquí Vale Con Aji, Garu Este tenía el Aji Pero Garu Este tiene Aji Garu no sé quién Garu tiene este Garu también tiene la Morgana No? 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 Vale Si lanzo Garu con Morgana Aji Otro enemigo Vale Lo intentaré A ver Vale Vale Vamos a guardar Si podemos No podemos Creo que aquí no se pueden guardar No Al menos Hasta que no lleguemos al Al sitio Adecuado Vale Tenemos que Vale Vamos a Ver enemigos Con un coche estoy Vale Pero bueno A ver Estos son Vale Vale Garu con Morgana Ahora Persona Garu Vale Quick Perfecto Vale Tendríamos el Pass Que sería R2 Pasamos a Am Tecedo el ataque Vamos a usar Aji Vale Y Vamos al Prota Que me toca a mi Usar al Persona Y hacer Aji También Y con esto Ya Tenemos el trofeo Poder conectado Por hacer Tres Wig Creo O no O si O no Corre De momento No nos han dado Trofeo Vamos a seguir Leventando Estos A lo mejor Es que ya tengo El trofeo Y no me da cuenta Lo voy a revisar Porque Morgana es un coche Alguien me lo puede explicar Porque es una furgoneta Power That Connect Que lo mismo lo tengo ya Que no lo sé Vamos a mirar Porque como saco tantas cosas A lo largo del día Igual ya tengo El de Power That Connect No Power That Connect De momento No lo veo Ah no sé No puede estar tan arriba Ni de palo Ah pues sí Perfora Button Pass Tristein En un single turn ¿Eh? Vale Entiendo Garu Morgana R2 An Aji Brota Ah Ah sí Por lo que se activa Un Hold Up Vale Que a lo mejor Hemos activado Un Hold Up Sin querer Supongo No lo sé No sé No No me No me ha quedado muy claro Volvemos a probar Y a intentar No sé Ha sido un poco Rareto ¿Vale? Te pillo Bueno Nos harán Saldrán más moquetes Supongo Podemos también Hacerlo con estos ¿No? Porque tienen weak Bueno Es que Claro Estos tienen weak Si yo Un Hold Up ¿Qué coño es un Hold Up? Tío Un Hold Up ¿Dónde está el que no tiene Hold Up? Es que no sé Ah un Hold Up A lo mejor Vale Un Hold Up No es pegar todos a uno Es que no me termina De quedar muy claro El de Power Tad Con esto Que querés que te digo A ver si Me lo aclaro Mejor con esto Porque es un poco Raro No me ha terminado De quedar muy claro ¿Qué te voy a decir? Ya Power Dat Connect Vale Vamos a ver Epa Que te pasas de frenada Te pasas de frenada Amigo Vamos a buscar uno aquí Vale Ah vale Ehm Realidad Es una O sea Usar Agikonam Y Morgana Ah pero claro Tiene que ser un grupo de cuatro Agikonam R2 R2 Con Morgana Garu Y R2 Con Jogger Con uno que tenga Garu Agikonam Pero es muy raro Supongo que Tienen que ser de cuatro Porque con tres No ha saltado No sé Tengo que Tengo todo rango Morgana Estos Hoy no pedí más rango El button pass Es que no sé si saben El button pass Yo supongo que sí Comandos No lo sé Yo me supongo Que es eso Pero vamos Que es un poco Un poco raro Porque no me estoy enterando Demasiado de La pesca Bueno O sea Claro Tiene que ser de cuatro Personas Porque tengo que pasar Con Ryuji Entonces Si no está Ryuji Pues es F O sea Que tiene que ser cuatro Esto que coño es Colecionable O sea Que tiene que haber Como mínimo cuatro Yo lo he entendido Así vamos Que te meto Pues si no hay cuatro F F Vale 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 Pues aquí no es Puerta con cadenas Y cofres Mira que estamos aquí Vamos a abrir la cofre, ¿no? ¿Será esa buena? Luego la miraremos Ah, no hay No quería ver el mapa Quería ver esto Supongo que podemos continuar sin problema Dame un fiu Porque a lo mejor Si este es el objetivo No hay más Área 1 Porque no vuelve a salir, ¿no? Si yo bajo Es que no lo sé Claro, todo esto son preguntas Que me hago porque no tengo ni para joder idea De cómo va esto Pero vamos a probar a ver Una cosita Si yo aquí Ah, es que lo podemos guardar, es verdad Aquí lo único que podemos hacer es bajarlo Pues nada, F No podemos hacer nada Podemos... Es que lo podemos guardar tampoco, tío Es verdad que lo podemos guardar Nada Venga, venga Venga, vamos al lío Lo que hay Venga, let's do it A lo que sea Vale, si este es el enemigo Que no lo sé Que puede ser que sí El jefe es vulnerable a tío Para que lo tengamos en cuenta Vale Vale Vamos a ver No es bueno hablar nada de esto Seguro que le meto un leñazo Sube el ataque Otra vez Otra vez Tengo otro leñazo ¡Miseas! Que fuerte me parece ¿Qué es tío, tío? Voy a pegar una hostia A ver qué pasa Es que intípico Vale, se pone ahora a tío Para que Ahí lo llevas Como a este no se le puede Capturar, ¿no? Sería bien Pero creo que no me voy a dejar Vale No te voy a llegar a una pariza Que no veas Parizote Easy, wisi Ni siquiera me ha pegado Easy, wisi, lemon Easy, wisi, wisi Reventado, papá Te reventa la cabeza, hermano Profesor maligno Vale, pues Va a estar un poco complicado Si no salen más enemigos Conseguir el El trofeo Ya que si no me salen Por lo menos Por lo menos en este punto Se puede conseguir más adelante Supongo Simple que tengamos una debilidad O en un sitio Que tengamos debilidad Para ir Pasando La bola, ¿no? Y que sean cuatro enemigos Por lo que parece Porque con tres no vale Por lo menos Lo hemos intentado hacer De esa manera Y no ha salido Vale, vamos a seguir de aquí A ver si me dejarán enemigos Por aquí Pero Está complicado, ¿no? Como van a salir los enemigos Bueno, aquí parece que hay Pues son tres mocos, tío Esos tres enemigos Bueno, vamos a probar de nuevo Garu Vale Yo se lo paso Paso a Ann Usamos Agi El otro enemigo Vale Pasamos a Prota Y después alrededor Para avanzar a la menor Es que no me deja usar Como voy a usar alrededor Para pasar al otro Si son tres enemigos O sea, es que no tiene sentido esto Es que no puede Es que si son tres enemigos Es que no puedes hacerlo Luego no van a salir los enemigos No Creo que no Pero si No Si me meto aquí Igual Si No Mira, no me puedo meter F Ahí queda uno Pero Pero no va a ser El enemigo Vale El batón pass ¿Quién más tenía viento? Tenía Ryuji, creo No, este no tiene Me defiendo Me defiendo Me defiendo No Buffy Y pasamos a Morgana Que es la que tiene No lo entiendo Sigo sin entenderlo Me lo envía Igual mucho Que me lo Intento entender ese trofeo Pero es que no lo entiendo Hacer tres batón pass En un turno Claro Pero es que O sea Haces el primer ataque Haces batón pass Para pasar al segundo Del segundo al tercer Claro Necesita cuatro enemigos Para que puedan hacerlo Tres veces Claro Es que no tiene más O sea Necesito que sea mínimo cuatro No me vale En que sean tres Tienen que ser cuatro Y aquí no Aquí son tres Claro Si tengo que hacer Tres pass Tres botón pass Y solo puedo hacer Dos botón pass Porque el primero Mata uno Y hago un botón pass Para el segundo El segundo Mata al segundo Y hago un botón pass Para el tercero Pero si no hay un cuarto enemigo ¿Cómo coño Voy a hacer un botón pass Al cuarto? No se puede Así que F Aquí no se puede hacer Pero ya sabemos Cómo va Por eso necesitamos Un grupo grande De enemigos Y debilidades Ahí está Es el tema Necesitamos que sean Mínimo cuatro personas Así que F Vale Nos podemos ir O sea ya De alguna manera Hasta el área 2 ¿No? Vale Vamos Ahí está Ya lo sacaremos Gente No os preocupéis Aquí no se puede guardar todavía ¿No? Porque quiero ya guardar Como sea Porque aquí ya no hacemos nada Ya quiero descansar ¿Pero qué es eso? Gente Necesitamos Un grupo de cuatro Pero si no F Vale Vale Sí Venga a ver si podemos llegar rápido Al cuarto Descansar y dormir Que entre el lío De una cosa y otra Pero bueno Cuando haya un grupo De cuatro enemigos Miraremos debilidades Y ya veremos a ver Cómo Cómo sacarlo Vamos a quitar esto Lo más rápido posible Pero no nos entraremos Demasiado de la peli Es que me Me tengo que ir ya Gente Me tengo que ir Y vamos a irnos Que hemos tenido Un día Muy largo Hemos hecho Del día uno Al día siete No está tan mal Está bastante bien Vale A ver si me deja Dormir Ahí está Bueno hasta Lo vamos a dejar Hasta aquí gente Nos vemos en un próximo vídeo De lo que sea Lo que hacéis muy bien Contenemos con todo Lo tenemos por doble Ante que no es poco Diez horas llevamos ya Nos vemos Hasta momentito Chao Bye bye Hasta otra Chao 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 Gracias por ver el video.